Hola amigos y amigas, en este video les vamos a enseñar a ponerle subtítulos rápidamente a sus videos de YouTube Primero que nada tenemos que buscar YouTube Studio Ya esperamos a que cargue, que me veo mal, pero si les queda mal le puede aparecer esto y apretamos acá Y entramos al primero donde dice estudio.youtube.com, YouTube Studio Apretamos acá y vamos a entrar al panel del control del canal, que es donde están los suscriptores, el último video y los videos principales Pero acá no vamos a usar esta parte, sino que vamos a ir a donde dice subtítulos, abajo de comentarios y arriba de monetización Entramos acá y tenemos que elegir el video que vamos a cambiar, en este caso yo voy a cambiarle al de como ponerle a tu canal de YouTube la descripción y el título en otro idioma Entonces aprieto donde dice idiomas, apretamos la flechita para abajo, apretamos acá y le va a aparecer esto En realidad no siempre les aparece español automático, porque si el idioma, si vos hablas chino, no les va a aparecer español, les va a aparecer chino acá China automático, japonés automático, inglés automático, portugués automático, ruso automático, en el idioma que esté Entonces ahora lo que tenemos que hacer es entrar acá, donde dice publicados automático, abajo de subtítulos Abajo de subtítulos, apretamos acá Y ahí esperamos a que cargue y vamos a entrar a nuestro video con los subtítulos ya hechos Pero estos subtítulos no están bien, los tenemos que acomodar Poner acá que quedó mal Y como lo cambio, pero no puedo así, no se cambia así Tenemos que apretar donde dice editar Y acá podemos cambiarlo Yo voy a cambiar la parte que ha ido mal acá abajo Esto lo borro Y podemos cambiar todo lo que quedó mal Y todo lo que está bien Copiamos Y acá Y lo pego Ahora, cuando terminamos de cambiar todos los subtítulos a los que están bien Apretamos donde dice publicar cambios Les aparece un cartelito, pongan publicar Bueno, vamos a entrar a esta pantalla Y les va a aparecer esto Apretaciones de la comunidad activadas desactivar La tienen que dejar como están Y donde dice idioma del video Cambiar idioma Tenemos que ponerle el idioma que está Yo en este caso ya está en español Así que no lo voy a cambiar Pero vieron que podemos poner japonés O inglés O el que estemos Voy a poner español ahora Solo era para mostrar Y apretamos definir idioma cuando lo ponemos bien ¿Está? Ahora Lo que vamos a hacer Es apretar donde dice añadir nuevos subtítulos Apretamos acá Y buscamos El idioma en que queremos poner el subtítulo Yo lo voy a poner en inglés ¿Está? Y acá les va a aparecer esto Voy a pausar así lo forman Gestionar subtítulos Y acá les va a aparecer El idioma que eligieron ¿Está? Después les va a aparecer acá Seleccionar método Elige como quieres añadir subtítulos al video Les aparece Subir un archivo o crear subtítulos ¿Está? A no ser que tengan un archivo Ya con todos los subtítulos hechos No apreten subir un archivo Apreten donde dice crear subtítulos ¿Está? Que es el que está abajo Apretemos ahí Y esperamos a que cargue Acá vamos a entrar ¿Está? A nuestro texto Va a aparecer el mismo texto que tenemos ¿Está? Que habíamos corregido hace poco tiempo Y acá aparece Escribe la traducción de los subtítulos Pero no es que lo hayamos Ir al traductor Poner No Vamos a apretar donde dice Traducir automáticamente Acá Le vamos a apretar en la flechita De traducir automáticamente ¿Está? Y le va a aparecer estas dos opciones Que son traducir automáticamente Y borrar texto traducido automáticamente Tenemos que apretar donde dice Traducir automáticamente Y listo Ya se nos tradució Todo El subtítulo ¿Está? Ya está todo Subtitul ¿Está? Pero no significa que el 100% esté bien ¿Está? Tal vez que un 95% está bien Un 90% No se sabe Porque Seguramente Si le pones un subtítulo Es que no sabes hablar O Que tal No querés hacerlo Y tal Igual Tal vez que lo sabes Pero Tipo No está siempre un 100% bien Generalmente no Es tipo un 95% bien Bueno Cuando aparezca todo esto Ya No apreten Volver a YouTube Studio Como dice acá ¿Está? Tenemos que apretar donde dice Publicar Está ahí se nos publica Para YouTube Ahora vamos a ir a YouTube Para mostrarles Como quedó Entonces vamos a ir a YouTube Y vamos a buscar Nuestro Canal Yo voy a buscar En este caso Carniz ¿Está? Y nos va a aparecer esto Nos va a aparecer el video Y entramos a nuestro video Que le cambiamos Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Y después Vamos a entrar a nuestro video Y acá Vamos a ir Al iconito De configuración Entramos Y vamos a ir Donde dice Subtítulos Acá podemos poner Acá Vieron que está El de inglés Bueno Si ustedes pusieran otro Está ahí Y así Van poniendo Sus subtítulos Y les va apareciendo En el video ¿Está? Yo generalmente Le pongo 10 O un poco más Para que La gente Pueda verlo De muchos países Bueno Terminamos Terminamos Esta explicación ¿Está? Y ahora No se olviden De dejarle like Y suscribirse Y seguirnos En CarnizCartasYMás Punto Blossfot.com Hasta el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.